Muy buenas tardes amigos de Efecto Cocuyo, cuando son las 7 y 4 de la noche nos encontramos aquí en nuestro estudio con Katherine Martínez, directora de PreparaFamilia y con Anika Macho, madre de Zapier, quien es paciente del servicio de hematología del hospital José Manuel de los Ríos. Y bueno, mi persona, hoy voy a conducir el programa, yo soy Yulet Pineda, soy periodista de La Fuente de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Quiero invitarnos antes de hacer una presentación a que nos hagan todas las preguntas que tengan sobre este tema. Bueno, invitamos a Katherine y a Ani el día de hoy porque la semana pasada hubo tres muertes de tres niños del servicio de hematología. Se trata de niños que estaban esperando un trasplante de médula ósea. Solamente en el mes de mayo, mayo ni siquiera ha terminado y han fallecido cuatro niños en total, con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años. O sea, estamos hablando de una situación bastante crítica que se vive en el servicio y bueno, quisimos invitarlos a ustedes el día de hoy para conversar un poquito sobre lo que se está viviendo actualmente en el JTM de los Ríos. Katherine. Si nos pudieses comentar, bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuántas mamás siguen a la espera? ¿Cuántos niños siguen a la espera? ¿Qué ha pasado con este programa? Sí, bueno, estamos muy preocupados porque los niños que están en esta lista, si no salen del país, pueden fallecer como los otros cuatro que estamos hablando, ¿no? Que son niños que tienen nombre y apellido, no son una cifra. Estamos hablando de niños que a todos no son dueños. Y bueno, hemos visto la respuesta de las organizaciones, la respuesta de la sociedad civil, la respuesta de la gente en la calle ante una situación tan complicada, tan grave, tan dolorosa y que, bueno, que creemos que debemos seguir visibilizando, ¿no? En este momento nosotros cuando, te puedo hablar de que en el año, en el año a principio de este año, el 9 de abril, que presentamos la rueda de prensa en la cual estuvo Ani y estuviste tú, creo que también, y muchas mamás que dieron su testimonio y contaron lo que estaba pasando, de qué manera sus hijos estaban impactados por esta situación. Esos testimonios que ellos contaron de ahí, de esas madres que estaban allí, que nosotros en ese momento denunciamos que eran 30 niños. Hay 20 niños en una lista de riesgo, una lista de gravedad. Dentro de esa lista estaban estos cuatro niños. Giovanni Figuera, Jader Berrequena, Robert Redondo y Eric Altura. Entonces estos cuatro niños, los cuales forman parte de esta lista de riesgo, estamos hablando de que quedan 16 niños. Hay un niño que inclusive estamos por confirmar, que estamos revisando porque realmente hay muchos niños de estos que estaban en el interior, que no han vuelto al servicio, se han estado llamando para que vengan a regresar. No han regresado a las consultas. Sí, y entonces se están llamando porque, bueno, queremos verificar cada aspecto, cada detalle de estas líneas. Lo importante con esto y lo fundamental es que los niños, si no salen del país, lamentablemente van a fallecer. Por eso la urgencia, el grito, porque esto ya es un grito de auxilio, es que se tomen en cuenta estas advertencias que hemos estado realizando desde hace tanto tiempo para que realmente estos niños salgan. Y esa es nuestra preocupación inicial. Adicionalmente, bueno, ellos y tantos niños, los que están hospitalizados y los que vienen al servicio opulatorio de recibir las quimioterapias o a recibir transfusiones, etcétera, son niños que están inmersos en una, como si fuera una pecera, que es la pecera del JOTAEM. En esa pecera, para que la gente me pueda entender un poco más, allí tenemos un ambiente que no es el mejor que necesita un niño, no es el ambiente adecuado. Estamos hablando de que carecen de la alimentación básica, que no tienen el suministro de medicamentos porque estamos hablando de unas fallas importantísimas. Antibioterapia, quimioterapia, antibióticos de antepetro, analgésicos, bueno, de todo, insumos y además bacterias intrahospitalarias que hay en todos los hospitales del mundo, no solamente en este hospital, y que eso afecta porque si un niño no recibe o un adulto no recibe los antibióticos que puedan contrarrestar una bacteria, pues lamentablemente ya sabemos las consecuencias. Entonces, estos niños en ese ambiente y en espera del famoso trasplante de la ósea, como no llega el trasplante, no llega la solución, pues los niños fallecen, se pueden quedar en el camino. De ahí la preocupación. Ok, estos son niños que, bueno, anteriormente había un convenio hasta el año pasado con PDVSA y el gobierno italiano para que estos niños pudiesen realizarse este procedimiento en Italia. Ese procedimiento, ese convenio quedó totalmente paralizado. Jorge Arreaza, varios voceros del oficialismo dicen que es producto de las sanciones, pero la verdad es que hay niños y hay familias que tienen esperando este trasplante desde hace mucho tiempo, o sea, desde hace mucho tiempo. Tres, dos, son que pasa de todo. Tenemos niños que tienen tres años esperando, dos años y medio. Bueno, de todo. Y las sanciones a PDVSA ocurrieron el 28 de enero de este año. Bueno, uno de esos casos es el de Ani. A Ani la contactaron, le dijeron que ella iba a viajar, había sido seleccionada para realizarse este procedimiento en Italia. O sea, dié la malla a su hijo. Y bueno, ¿qué pasó, Ani? Cuéntanos. Bueno, mi hijo recayó en febrero del año pasado. Pasamos todo el proceso de quimioterapia, todo, todos los requerimientos que pide PDVSA. En diciembre me dicen, antes, ya en julio me dicen que mi hijo va para Italia. En diciembre me contactan y me hacen toda la serie de estudios que me dicen que voy para Italia. Luego, este, a mediados de diciembre me llaman y me dicen que ya no hay convenio con Italia, que van a tratar de enlazarme con la Simón Bolívar de Estados Unidos. Como que es la de circo. Ajá, exacto. Entonces, en enero, al ver que no me llamaban, llamo y me dicen que no, que todavía no han hecho eso, que tienen que ir a comité para poder mandar mi caso nuevamente allá a Simón Bolívar. Bueno, en la espera de eso sucedió lo que llaman ahorita todo esto que ha pasado con PDVSA y mi caso quedó allí. ¿Quedó congelado? Sí, quedó congelado. No me dieron respuesta. Hace como dos meses fue que yo me dirigí a PDVSA a ver qué sucedía y ellos me dicen que están estudiando nuestro caso, que están estudiando, enviarnos a otro país, que están estudiando qué otra fundación nos puede ayudar. Pero allí que tenga calma y que no me desespere, que ellos están moviéndose. Y ya ha pasado, ya va para casi un año desde la primera vez que te contactaron y te dijeron que podían ir a Italia. Claro, bueno, ya para julio ya era un hecho de que yo iba para Italia. Ya ellos me habían dicho que sí. ¿Y cuántos pacientes iban a ir en ese viaje contigo? Eran, del JM iban a ir dos. Hasta los momentos ya aprobados, pero ya había una lista de espera ya anterior a mí. En esa lista también estaba el caso de Néstor. Estaba Néstor, que Néstor iba a viajar en ese mismo vuelo de las mismas condiciones. Néstor es otro niño del JM de los Ríos, que está a la espera de este trasplante de médula ósea. Bueno, ahorita está hospitalizado porque necesitan subirle las plaquetas para ponerle un catéter. O sea, es decir que a estos niños no solamente les falta un trasplante medular, sino también tienen muchas otras carencias. Muchas, claro. Quimio, porque se dañó un aire en el hospital, en el centro, en el servicio. Tenemos tres semanas que mi hijo le han atrasado las quimios. Medicamentos, antibióticos, exámenes. Son exámenes muy costosos, unas químicas que tienen que realizarse para poder colocar quimio. Eso es muy ardua, de verdad, la lucha que se tiene para poder mantener a nuestros hijos en esa condición. La alimentación. La alimentación, claro. Las transacciones de sangre. Sí, sí, eso es un sinfín de verdad de tan solo, imagínense, en el servicio no hay para limpiar el servicio como un cloro, un desinfectante, no hay nada de eso. Por ahí lo van. Para evitar la contaminación. Sí, las mamás se han unido y así es que se compra en los servicios, así es que uno colabora. ¿Han tenido que hacer vacas ustedes para poder adquirir productos de limpieza? Claro, hasta para comprar, en un momento nos tocó hacer vacas, como dice, para comprar alcohol, para que nuestros hijos pudieran entrar a quirófano, porque si no iba a ser suspendido. Batas, o sea, son cosas que a lo mejor ustedes la ven sencillo. La ven sencillo, pero nos ha tocado a nosotros como padres tratar de garantizar eso para que las doctoras en todas sus posibilidades pudieran trabajar y garantizarle la salud a nuestros hijos. Y algo que tú mencionabas, Katherine, que has mencionado, bueno, en reiteradas ocasiones en las ruedas de prensa que ha hecho Prepara Familia, es que estos niños, bueno, con la falta de reactivos y la deficiente calidad de los reactivos que hay actualmente, bueno, son niños que también han contraído hepatitis C por las constantes confusiones que han tenido que recibir, ¿cierto? Sí. O sea, Diel es uno de ellos, ¿verdad? Mi hijo, sí. Antes de la recaída me dicen que tiene hepatitis C y que no podía recibir quimio. Estaba iniciando la enfermedad. Eso fue angustiante para nosotros. Dios mío, como fue algo demasiado duro. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que son los días es que nos ayudáis. En una semana su hígado se inflamó y pudo comenzar sus quimios. Su tratamiento. Su tratamiento, pudo comenzarlo, pero bueno, igual con unas dietas y cuidándolo para que cada vez que recibiera quimio poderlo mantener para poder cuidarlo. Pero... No, no, no. Pero los dineros que podíamos hacer. Sí, claro. El tema de la hepatitis C y de las infecciones también intraspitalarias es muy grave. Fíjate que estos niños que tenemos allí, no solamente en este caso los de la lista, pero también los niños del servicio de hematología, ellos tienen que realizarse, por sus patologías, tienen que realizarse transfusiones semanales prácticamente. Sí. Y bueno, son los niños de talasemia, los niños que tienen anemia drepanocítica, los de la plaza medular, los niños de leucemia, o sea, todos los niños. Y resulta que el Banco Municipal de Sangre, a pesar del gran esfuerzo, porque somos testigos del gran esfuerzo que hace la doctora, el equipo que está allá, lamentablemente, mira, no tenemos en este momento a Féresis. La Féresis es un equipo muy importante que permite que de una donación de sangre se puedan sacar varias bolsas de plaquetas. Y no existe, pues, en este momento, en el inventario del banco. Y sabemos que el Banco Municipal de Sangre atiende a nueve hospitales de Caracas. De aquí la importancia de ver que el servicio de hematología es solo un pedacito de los 34 servicios que hay en el Hospital J.M. de los Ríos. Los niños que sufren de nefrología, por ejemplo, también están muchos de ellos contaminados por la hepatitis C. Estamos hablando que la hepatitis C ya prácticamente forma parte de casi todos los informes médicos de los niños, de la vida de los niños. Se ha vuelto un huésped ya de sus cuerpos y no puede ser. Nosotros tenemos que seguir denunciando. Y seguir adelante también con el tema de que la gente entienda que la Féresis y todos estos equipos son fundamentales para el día a día del funcionamiento del Banco Municipal de Sangre, que es tan importante para los niños que tienen una patología como esta. Por supuesto. Y una serie, disculpe, y serie reactivo que ayudan para que esto no llegue a esa contaminación. Se haga esa detección. Sí, se haga esa detección. Porque imagínate, o sea, todo eso, la doctora me dijo, bueno, me dijo, y hasta puede haber sido un SIDA, imagínate, gracias a Dios, sí, un VIH que se pudo haber contaminado. Gracias a Dios no han sido eso. Pero también corremos con el riesgo de todas esas transfusiones. A propósito, bueno, que estamos conversando ahorita sobre el costo de los exámenes y de los pacientes con hepatitis C. Bueno, un breve servicio público de otras de las madres que están esperando que sus hijos reciban un trasplante medular. Uno de ellos es Juan Acosta, de 9 años. Tiene anemia drepanocítica y necesita ayuda para realizarse un examen de carga viral y un perfil hepático por hepatitis C. Estos exámenes sobrepasan el medio millón de bolívares. 680.000, 700.000. Bueno, son madres de muy escasos recursos. Por favor, si pueden ayudar. Zulema González, 0412, 024, 2390. Lo mismo también para Miguel Berrío, de 16 años. Él tiene talasemia mayor. También espera un trasplante medular. Está buscando Exhade. Coagulante. Antiguo. Anticoagulante, exacto. Su mamá, Elsa Murillo, 0412 563 8868. Cuando este programa salga en YouTube, vamos a poner abajo el contacto y los números de teléfono por si acaso están sus posibilidades a ayudar. Cateni, quería decirte, bueno, esta situación no es nueva. Estas deficiencias, estas carencias en el servicio no son nuevas. El año pasado las madres también salieron a protestar, los padres también, porque se paralizó la preparación de las quimias por un problema con la campana del Club Balamirano, que es el equipo donde se preparan las mezclas. O sea, todo esto se ha sumado. Informalidad. Sí, efectivamente, la campana tiene un equipo fundamental. Mira, el año pasado fue un año realmente muy importante en el nivel del impacto que ha tenido la emergencia humanitaria compleja de instalación lenta que vivimos. En Venezuela eso es lo que realmente define la situación tan grave que viven nuestros niños. Ese impacto lo viven de una manera diferencial, además, porque, por ejemplo, las madres, las niñas, las adolescentes que tienen que usar inclusive los baños en el hospital, los baños han estado cerrados por mucho tiempo, el tema del apagón y de las faltas, las fallas en el suministro de agua, también han complicado ese día a día de un niño que está hospitalizado, una niña. El año pasado, lo que tú decías, la campana hizo muchísima falta, ellas tenían que esperar que llegar del llanito, del domingo a Luciano, en casi mucho tiempo, duró mucho tiempo, realizando la mezcla de las quimioterapias, porque la campana no funcionaba, realmente las mujeres salieron, las madres hicieron manifestaciones, esto se denunció en todos lados. Desde que se fue el Ministerio de Salud, desde esa época empezó la lucha, eso fueron a mediados, exacto, desde ahí empezó el problema de la campana, el quirófano de nosotros, que no teníamos anestesiólogos. El año pasado fue bastante, muy duro y salimos muchas veces a la calle. Claro, viene de bien muchas veces, pero sí, sí, hubo más fuerte, ya sé, más fuerte. Y este año, bueno, el apagón, como decía la doctora, el agua, la falta de agua. Y todo esto contribuye al deterioro de la salud de los niños. Claro, eso es básico, fíjate que por eso la preocupación, los niños que están en los distintos servicios, que tienen una patología de base, por ejemplo, un niño que tiene un síndrome nefrótico, un niño que tiene cáncer, un niño que tiene esta leucemia, talasemia, todo esto, dependiendo de la patología crónica que tengan. La gravedad, esta gravedad, este día a día, porque esto es como si fuera un Pac-Man que había antes, que se comía las cosas, bueno, esto va día a día, pues quitándole como vida a los niñitos, ¿no? En el sentido de que le va bajando mucho, la calidad de vida, pues les baja muchísimo. Un niño como estos que no tenga la alimentación de vida, que no tenga los suplementos nutricionales, que no tenga, estos niños, por ejemplo, que reciben quimioterapia, necesitan una alimentación de calidad, una alimentación que realmente debe ser importante, deben cuidar los detalles y lamentablemente, bueno, imagínate, las mujeres hacen esfuerzos gigantes, ellas mismas no comen, bueno, comen porque sus familiares nos ayudan, les dan alimentación, pero recordamos también la solidaridad entre las mismas madres, pero hacen adiós, como decimos, porque tenemos que agradecer, porque realmente ante una emergencia como esta, bueno, imagínate tú, con toda esta situación que las quimio no las tienen, los antibióticos, los insumos, tampoco los alimentos para los niños, y ellas también, ellas tienen que pensar en ellas, nosotros por eso no solamente defendemos los derechos de los niños, niñas, adolescentes, sino también defendemos el de las mujeres, las mujeres cuidadoras, también hay hombres, pero la mayoría son mujeres, y nuestro trabajo es defenderlas, porque realmente ellas se olvidan de ellas mismas, como dicen las mamás, somos así, no, ellas no pueden olvidarse de ellas mismas, ellas tienen derechos también, y tienen que cuidarse, porque si no, ¿quién va a cuidar a estos niños? Deben estar en un buen estado de salud, y lamentablemente, pues las condiciones del hospital, que quiero referir, por cierto, que no es este hospital solamente, estamos hablando de todos los hospitales, de toda Venezuela, Maracaibo, el que me está escuchando, que está en Maracaibo, cada vez que se va la luz, cada vez que tienen un apagón, o cada vez que llega la luz, porque pareciera que es al revés, o sea, es más el tiempo que no tienen luz que el que tiene, ¿qué vale el impacto de eso en la vida de un niño hospitalizado, de un adulto, una persona que tiene patología crónica, que está en su casa, que recibe diálisis, que recibe? Entonces, en el país se ha agravado mucho la situación, las condiciones, la calidad de vida, el impacto ha sido muy, muy fuerte, y por eso nosotros, bueno, seguimos en este trabajo, que es de hormiguita, pero hay que seguir, continuar, la gente que nos está escuchando en Apur, en El Llano, en Los Andes, ahora los médicos de amor llegan tarde porque tienen que echar gasolina, tienen que hacer cola de cinco días, todo esto afecta, porque si usted tiene un niño, o tiene un adulto que está en su casa esperando para salir a la diálisis, las diálisis las han bajado en horas, en la mayoría de las unidades de diálisis, porque sin agua, sin agua no pueden diálisis a nadie. Bueno, incluso, recientemente en Galagua nos llegó una denuncia que tuvieron que pacostear los mismos pacientes en un camión cisterna para poder hacerle agua a la unidad de diálisis, es impresionante. Vamos a hacer una pregunta que tenemos por aquí, quiero recordarles que nos encontramos en Con la Luz, con Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, y Ani Camacho, madre de Sabiela Malla, un paciente del servicio de hematología de JTM de los Ríos, y yo, Juliet Pineda. El usuario valoresal1902 pregunta, o sea, quiere saber qué falta o qué está dañado en JTM de los Ríos, si tienen conocimiento sobre eso, Katherine, eh. ¡Wow! Y bueno, son tantos de que, tendríamos que pasar varios días en contacto con tuyo contado. Y aunque a veces nos da risa, porque de verdad decimos, oye, demasiado, pero realmente es muy grave, fíjate, tenemos desde la unidad de rayos X que no funciona, ¿cuál es el impacto de que no funcione rayos X? Porque a veces lo decimos así, pero el impacto es que entonces las madres tienen que salir a hacer esos exámenes de rayos X a precios de la hiperinflación que vivimos en las clínicas privadas. En segundo lugar, el resonador no funciona, el tomógrafo, tercer lugar. Todos los equipos no tienen prevención, no tienen... No hay diluyentes, no tenemos diluyentes en el servicio de hematología, no podemos hacer el frotis, este, porque no hay este diluyente. ¿Qué es el frotis? El frotis es un examen hematológico que le hacen a los niños antes de recibir quimio o las transfusiones, ahí es donde se ven sus valores. Este... No hay, no hay el diluyente, acaso, entonces, la fábrica cerró y no se consigue el diluyente, nos dicen. El otro sería que cambien el aparato para que pueda recibir otro diluyente que se consigue normalmente. Entonces, igual estamos parados por donde sea la... Todo lo mismo, porque fíjate que, por ejemplo, el cráneo tomo, que hace tanta falta en el servicio de neurocidemia. O sea, realmente cada servicio, son 34 servicios, cada servicio que hemos estudiado, que hemos documentado, realmente vemos con dolor como ningún servicio se le hace, a ningún equipo se le realiza allí mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, estamos en las manos de quién. Sí. Y aparte de esto, bueno, usted suma también el déficit de médicos y de enfermeras, que también reduce el número de camas que hay en el hospital. Creo que el otro día estaba conversando con el doctor Vietnam y en una caseta oficial salió que había algo así, un poco más de 300 camas en el FOTM. 320 camas había en el año 2007. Y ahorita hay unos 80 niños hospitalizados. Sí, entre 80 y 90, ahí se maneja. Porque también se les ha dado de acta a muchos niños, porque los quirófanos siempre tienen problemas, porque si no es el aire acondicionado, es un agua negra y si no es un... Bueno, hay cupo en la unidad de cuidados intensivos. También, y además, también otra cosa importante que es que no tenemos anestesiólogos suficientes. Entonces, eso hace que muchas operaciones no se puedan realizar. Un déficit que afecta a todos los hospitales, en barras, evita el déficit, es tremendo. Tenemos una pregunta por aquí. En Instagram, el usuario Llanero Solitario, consulta. ¿Venezuela, antes de esta crisis, estuvo capacitada para hacer las operaciones que hoy se tienen o se solicitan hacer fuera del país? O sea, o siempre debieron hacerse fuera de Venezuela. No, fíjate, en el caso concreto del hospital Jotaymer, en el hospital, realmente se han realizado operaciones históricas. Operaciones, por ejemplo, yo no sé si alguien se acuerda de lo que nos está escuchando, o nos está viendo, o esto lo ve también. Estamos hablando de las operaciones estas donde dividieron el cerebro de dos niños que estaban unidos de dos, unos morochos. O sea, ahí han pasado operaciones históricas a nivel de neurocirugía, que son operaciones de alto nivel. Un hospital de referencia en toda la región. Exactamente, venían pacientes de las islas del Caribe, venían gente de otros países de América Latina a verse en el hospital Jotaymer, porque es un hospital de especialidad. Pero lamentablemente ese nivel de operaciones de alto nivel se ha tenido que dejar porque, bueno, ya están viendo todas las fallas que hay. Pero en concreto, creo que lo que refiere a este tipo de trasplantes se hacían antes. Pero no, estos trasplantes realmente tienen una particularidad. debe realizarse para personas familiares. Tienen que tener un familiar no compatible. Y en este caso, familiar compatible. En este caso los niños no tienen un familiar compatible. ¿Ok? Es como un trabalengua, pero más o menos lo pueden entender. Tiene que tener una compatibilidad de 100% para realizarse aquí en... Sí, tiene que tener una compatibilidad de 100%. O sea, tiene que ser hijo de papá y mamá para que pueda generar esto. En el caso mío, es hijo único, no tiene hermanos. Por eso es que tienen que salir afuera. Tienen que ir a Italia. Sí, por eso tenemos que ir a Italia. Sí, pero hay una preocupación que nosotros tenemos, que se las quiero decir, compartir. Exacto. En el año... Si desde el año 2006 el Estado venezolano estuvo enviando niños afuera a Italia, ¿por qué no pensaron en profesionalizar a los médicos, preparar la unidad, extender la unidad para atender a estos niños que no tienen familiar compatible? Claro. Hay no necesitas demandas. Claro, que existe una demanda alta y que además lo que cuesta enviar a un niño a otro país, en este caso Italia, en lo que cuesta un trasplante de medula ósea, porque el país del mundo es muy alto. Ustedes sacaron una cifra bien interesante, ¿no? Sí. Según una fuente de Fundavene, bueno, un trasplante medular puede costar en Europa entre 170 mil dólares y 220 mil dólares. Y hay que sumarle a eso la estadía de la madre, la estadía de la madre. La estadía de la... O sea, es muy costoso. Entonces, por eso es que esto es un programa que realmente debería haberse invertido en Venezuela y es una pregunta que nos hacemos. O sea, ¿por qué no se invirtió? Que todos sabemos la respuesta, pero hay que seguirse la haciendo. ¿Por qué no se invirtió en el país, en estas unidades, porque solamente tenemos dos? ¿Por qué no se profesionalizó el personal? ¿No se invirtió en los opresores? En todo lo que hacía falta para poder hacer este tipo de traslado. Y entonces ahora solamente la única solución, la única respuesta tiene que ser sacar a estos niños del país a estas alturas del mundo, no puede ser. Así tenga ahorita hermanos compatibles, porque leía una noticia que en Valencia, para realizar estos exámenes nada más cubre... Ellos cubren, tienen la infraestructura, pero lo que es exámenes, todo lo que arroja esto, el padre tiene que cubrirlo. Lo que es la alimentación, la estadía, todo eso. Los que vienen al interior, entonces es bien arduo. Decía esta fundación que ayuda a los niños con trasplante, que es alrededor de 10 mil dólares que necesitan para poderlos ayudar. De verdad que, entonces, así querramos hacerlo. No hay las condiciones para que estos pacientes que tienen hermanos compatibles no se puede realizar aquí. Sí, no se puede garantizar además los inmunosupresores. Exacto. Eso no tiene rechazo. Si ya en el país están suspendidos los trasplantes, que mañana... Se cumplen dos años. Se cumplen dos años. En primero de la suspensión del programa de procura de gobierno. Entonces es una fecha importante. ¿Qué tiene que ver con el tema de trasplante de médula a dosis? Tiene que ver con que los inmunosupresores, que son los medicamentos de antirrechazo, ya desde hace dos años no los pueden garantizar, no los hay en el país. Entonces, aquí en Venezuela no se puede realizar ningún tipo de trasplante. Porque si se realiza, no hay cómo garantizar estos protocolos. Que esta persona no pierda el órgano. Exactamente. A su... la vida. Muy grave, muy grave. Pierde la vida, como ha pasado con estos cuatro niños. Exactamente. Ani, quería precisar, bueno, a estos niños no solo les faltó un trasplante de médula, los que fallecieron. Les faltó antibióticos, les faltó de todo. Alimento, todo. ¿Desde qué año están estas deficiencias? Tú que has estado con Sapiel desde el año 2016, ¿desde qué año viste que estas deficiencias, bueno, se agravaron mucho más? Se agravaron desde el año... finalizando 2017, todo el 2018 mi hijo estuvo hospitalizado, tuvo largas hospitalizaciones y mi esposo era el que salía a buscar, publicaba, a Dios gracias, mucha gente nos ayudó con los antibióticos. Estos niños, nosotros, entre padres, le conseguimos fundaciones, o sea, llegaron y le dieron, no es una mentira, no es algo que estamos inventando, es una realidad que se vive. Desde el año 2017, o sea, vamos hablando de las funciones. Sí. Bueno, inclusive más, yo diría que hay una fecha, en el caso de patología, a lo mejor tienen esta condición de... Aunque yo la vivía, o sea, pero sí viene desde antes, claro. Pero fíjense, hace dos años, en el mes de mayo, nosotros estamos en mayo del 2019, hace dos años exactamente, nosotros vivimos en el servicio de nefrología, inclusive Julián es testigo de todo lo que vivimos allí. Hace dos años fue el fallecimiento de tantos niños. ¿Por el brote infeccioso? Por el brote infeccioso, pero sobre todo por las carencias y las fallas en el suministro irregular de antibióticos de amplio espectro. Las madres incluso tuvieron que firmar, bueno, el consentimiento para que sus hijos le colocaran antibióticos de amplio espectro, que ya estaban vencidos. Sí, yo fui una de ellas, antibióticos y quimios. Mi hijo recibió quimios y las doctoras dicen que puede ser de tantas recaídas, una de las consecuencias es esa, nuestros hijos se le alargan las quimios, cuando se le colocan quimios son quimios vencidas, entonces esto es lo que agrava la situación. Tiene la misma efectividad. Exacto, que tengan estas recaídas tempranas. Se vulneran además, y esto es importante, aquí se están vulnerando los derechos fundamentales de los niños. Los niños y niñas a veces tienen derechos humanos y hay que respetarlos. Además tienen prioridad absoluta, primacía absoluta, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución, la LOMNA, todo eso ha sido pisoteado. Por eso nosotros seguimos exigiendo que se cumpla con estos derechos que son fundamentales, ellos no están solos. Y lo repetimos porque hay muchas organizaciones que nos están apoyando. Bueno, contamos con mucha gente en la sociedad civil, medios de comunicación. Ustedes han visto todo lo que ha ocurrido, cómo la gente se ha movido, se ha solidarizado con estas causas tan importantes de cada historia, de cada niño, porque han visto que si no estamos inventando nada, esto no es algo político, estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Y de eso no queremos salirnos porque ese es el foco. Catherine, ahora que mencionas toda la parte de la solidaridad, bueno, recientemente me llamó mucho la atención porque tuvimos nuestra escuela Cocuyo, un taller de formación y capacitación para periodistas y comunicadores. Bueno, y uno de los ponentes, Edgar López, que es especialista en materia de derechos humanos, comentaba que, bueno, los periodistas tenemos que prepararnos para la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, no solo somos los periodistas los que estamos atravesando esto, sino también la sociedad civil. Entonces, ¿de qué forma, bueno, los medios de comunicación, la sociedad civil en general, bueno, pueden ayudar a las madres de JM, a las ONG, bueno, con toda la situación que estamos atravesando? Sí, mira, en principio todo el que tenga la buena fe, la disposición de colaborar, bienvenido. Pero en primer lugar debería ver qué organizaciones existen en el hospital, por ejemplo, con las cuales pueden articular y hacer llegar su donación. No solamente con Prepara Familia, hay otras organizaciones, pueden contactarnos, en las redes sociales están todas. Porque, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos todos los que trabajamos en esto? Bueno, queremos que la ayuda llegue, llegue bien. Todo ese esfuerzo que hace tanta gente por conseguir un medicamento no termine en las manos de quien no debe tenerlo, que a veces termine en las manos de un señor de seguridad porque la señora no se bajó rápidamente del carro, prefiere dárselo allí o llevarlo personalmente. No, mire, ese tipo de actitudes nosotros nos agradecemos porque sabemos que hay un compromiso, que la gente quiere que llegue lo que está donando. Pero es preferible que siempre lo hagan a través de una organización. Es lo más serio, además nosotros trabajamos con los récipes, con la información, el informe médico. Con doctoras, enfermeras, claro. Con una articulación completa. No puede ser que una sola madre tenga 140 vacunicidas. Además que ustedes aquí tienen un fondo para examen, también para apoyar a las madres, porque no pueden realizarse los exámenes en el hospital. Cuando salga nuestro programa en YouTube, vamos a poner acá abajo las redes sociales de Prepara Familia. Tenemos tres años de acopio y también realizamos bolsas que le llamamos combos personalizados, le colocamos pañales, toallitas húmedas, alimentos no perecederos. Hay que estar pendiente de las mujeres. Los niños y niñas adolescentes son importantes, pero también las mujeres cuidadoras que se abandonan en el cuido, dejan de comer y después quién va a cuidar a estos niños en esta situación de emergencia que a veces el papá se fue, el papá no está, la abuela está de viaje, y la hermana se fue del país. Y son del interior del país también. Exacto, son del interior, tienen una familia que les cuida a los niños. No, y antes con la situación que teníamos anteriormente, bueno, que había un transporte normal, la gente podía venir. Yo soy testigo de cómo venía la familia, le lavaba, le decía a la mamá, vete tú ahora, quédate allá con tus hijos, descansa, y se quedaba una tía, una abuela, una prima. Eso ahora es imposible, porque nadie puede venir del interior, el transporte no hay cómo pagarlo. Ani, ese también es tu caso, ¿verdad? Sí, yo soy de Higuerote, de Miranda, y tuve que abandonar mi casa. Ahorita estoy en una casa de un familiar, una habitación que me prestaron, para poder estar y garantizarle las quimios temprano a mi hijo, para el traslado, fue bien rudo. Entonces, desde hace un año y medio estamos allí, en esa... ¿Tenemos una pregunta por aquí? Sí, bueno, una pregunta que quiero hacerte, Catherine. Tú que conoces muchísimo sobre el Hospital J.M. de Los Ríos, y en referencia a lo que ha ocurrido esta última semana, donde lamentablemente han muerto cuatro niños, ¿tú tienes información sobre si el gobierno o funcionarios de Maduro quizás están, no sé, dialogando con la gente del hospital, para garantizar que los otros niños que están en riesgo puedan ser llevados a Italia? O sea, por lo que está pasando, ¿hay un acercamiento? Bueno, mira, lo que pasó fue que después de todas estas denuncias y todo esto que salió, todos estos fallecimientos, bueno, recibimos en el hospital, sé que estuvieron allí los viceministros de hospitales, estuvieron reunidos con las jefas de servicio, estuvieron, bueno, casi como nuevos, explicando otra vez qué es lo que falta, que no entendemos cómo a estas alturas ya toda esa información debe estar en el Ministerio de Salud. No tienen esa información. No puede ser que a estas alturas vengan a preguntar, bueno, mira, ¿qué es lo que le falta al aire? ¿Cómo hacemos para arreglar tal cosa? O sea, estamos hablando de un trabajo que ya tiene mucho tiempo, todas las semanas o cada 15 días, los jefes de servicio están enviando información al Ministerio de Salud. Entonces, creo que aquí lo que hay que hacer es el trabajo de seguir con la exigibilidad de derechos, porque realmente no entendemos cómo el Ministerio de Salud no pueda cumplir con todo lo que hace falta en el Hospital Botaje de Menos Ríos. Realmente no solamente son los medicamentos, la infraestructura, la alimentación, son demasiado, demasiado. ¿Tenemos dos preguntas más? Sí, una de Nieves. Press pregunta, ¿y la Cruz Roja venezolana qué? ¿Cómo? Sí, bueno, ellos están haciendo un trabajo, ya inclusive creo que estuve leyendo hoy todo lo que están realizando. Nosotros estamos siempre en el Hospital Botaje de Menos Ríos y en todas las unidades hospitalarias en Venezuela a la espera de la cooperación internacional y de la ayuda humanitaria. Actualmente hay dos tipos de ayudas, la cooperación internacional que viene de las organizaciones internacionales que están en Venezuela, de UNICEF, de la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS. Hay muchas organizaciones que han estado llevando ayuda, que en este caso es cooperación a distintos hospitales, inclusive al Hospital Botaje de Menos Ríos, pues han llegado medicamentos, medicamentos para la nutrición. Sí, también han llegado medicamentos de parte de la OPS y además entrenamiento para el área de farmacia, etc. En el caso de la ayuda humanitaria, sé que están organizando también, de lo que tú preguntabas, de parte de la Cruz Roja y muy pronto seguramente nos va a llegar allá la ayuda. Nosotros la esperamos, como la esperamos de todas las organizaciones, de las personas que nos están escuchando, porque estamos hablando de una emergencia y cuando hay una emergencia todos tenemos que activarlo con la solidaridad, con el apoyo. Disculpe, y la directiva del hospital ha dado alguna explicación y esa ayuda en un principio se entendía que no iba a ser suficiente para todos, sino que iba a ser una parte del inicio de lo que puede ser la atención de todos los casos que se necesitan pues referir para este tratamiento. ¿A mí como mamá nos puedes decir si de parte de la directiva han recibido alguna respuesta o les han comentado algo? No, no, de verdad que no hemos tenido ninguna ayuda de ellas. De verdad que... Es esto, de verdad que no... Sí, también lo que decía la amiga aquí, la pregunta. Realmente, fíjate, todas las organizaciones internacionales están haciendo el esfuerzo para cooperar en Venezuela. De verdad que sé que están haciendo muchas cosas. Pero uno de los más importantes que tú decías es que eso no va a ser para todos. Efectivamente es así. Hay una población vulnerable, más vulnerable que otra, dentro del mismo universo. Estamos hablando de los niños menores de dos años, de las mujeres embarazadas, de las mujeres lactantes. Entonces, ese es el universo para el cual va destinada la cooperación internacional y la unión humanitaria en la mayoría de los casos. Los niños, por supuesto, que están hospitalizados, que tienen patologías crónicas, es lamentable tener que hacer este tipo de prioridades, pero hay que hacerlo en momentos de emergencia. Nosotros tenemos que entender que vivimos una emergencia que es inédita en el mundo porque inclusive así lo dicen las organizaciones que han venido, con las cuales nos hemos reunido, pues nos dicen que es algo especial, que muchos de ellos todavía están comprendiendo y entendiendo de lo grave, están comprendiendo la gravedad porque realmente lo ven en el día de hoy. Entonces, creo que todas estas especificaciones de la vulnerabilidad, de exactamente el renglón de edad a la cual va dirigido, todo eso se hace porque son los niños a los cuales hay que atender con urgencia. O sea, es una prioridad. En emergencia hay que trabajar con prioridades, aunque hay a lo mejor algunos niños que van a tener que quedan por fuera, adolescentes, pero pienso que además con la cooperación internacional, la humanitaria, hay tanta gente de la diáspora que de verdad agradecemos en Venezuela. No deberíamos decir diáspora, venezolanos bellos, solidarios, que se comunican y ayudan y tal, toda esta gente que se está moviendo, estoy segura que se va a poder llegar a una población un poquitico más de la que se tiene con el plazo. Claro, y entender también que no hay forma de que estos organismos internacionales suplan el rol del Estado ni tampoco los buenos ejemplos. O sea, de ninguna forma la Cruz Roja puede suplir las tareas que tiene el Ministerio de Salud. O sea, no hay forma de eso. El Estado venezolano tiene que garantizar y tiene que proteger su papel, su obligación es la de proteger la vida y la salud de estos niños. Entonces, por eso es fundamental que ellos cumplan con su papel. Ya nosotros, en el caso, como ya ustedes saben, de las medidas cautelares que fueron otorgadas para los niños y niñas del área de nefronomía, no fueron cumplidas por el Estado. Y ahora, nosotros tenemos ya desde el mes de octubre la ampliación que fue solicitada ante la CIDH y esperamos que realmente la Comisión Interamericana evalúe en detalle todo lo que le estamos enviando. Estamos prontos a enviarles un informe muy importante con toda esta situación. Con una actualización. Con una actualización con todos los apuntos, todos los informes para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues realmente nos dé una respuesta categórica. Necesitamos una respuesta en estos casos y que realmente el servicio de hematología es uno de los primeros servicios que está allí. Y que los voceros del Estado dejen de dar excusas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvimos con Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, Anika Macho, Madre de Satiela Maya, paciente del JTM de Los Ríos, y bueno, Juliet Pineda. Pueden seguir toda la cobertura de JTM de Los Ríos a través de efectococuyo.com Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias.